¿Qué es el estereotipo? El estereotipo es algo parecido al prejuicio. Para dar una definición más de tipo académico que otra cosa, podríamos decir que el estereotipo se refiere a grupos de personas, a razas, por ejemplo, a nacionalidades, no tanto a personas individuales, pero funciona más o menos de la misma manera. Tenemos estereotipos también, todos los tenemos, y yo les voy a poner un ejemplo, a ver si quieren tomarse un minuto, un par de minutos en esto. Les voy a dar tres nacionalidades aquí. Les voy a decir norteamericano, inglés y francés. Tres nacionalidades, norteamericano, inglés y francés. Y les voy a dar ahora tres adjetivos. Los adjetivos son serio, ignorante y bohemio. Serio, ignorante y bohemio. Y les voy a pedir que, sin pensarlo mucho, asignen a cada nacionalidad uno de los tres adjetivos que les he dado. Si lo hacen, y cuando lo hagan, y esto es muy rápido, a lo mejor van a coincidir con el 95% de las personas a las que se les pone este ejercicio. Y van a decir, por ejemplo, norteamericano, ignorante, inglés serio, francés bohemio. Si ha sido esa su respuesta, están en el 95% de la población. Muy bien. ¿Y por qué la mayoría de gente realiza esa misma asociación? Bueno, porque tenemos el estereotipo, precisamente, de que el americano es el vaquero, si quieren, matón y que no sabe nada de nada, que el francés es el hombre de Montmartre, el hombre bohemio, el pintor, el que toma vino, y que el inglés es la persona muy seria, flemático, etcétera, etcétera. Por supuesto, eso no tiene nada que ver con la realidad. Hay norteamericanos que son personas, muchísimos, que son personas de una gran cultura. Hay franceses que nunca han ido a Montmartre, ni nada por el estilo, ni les interesa. Y hay ingleses que son muy poco serios, como hay en todas las nacionalidades, como hay en todas las razas. Sin embargo, nosotros hemos estereotipado a la gente. Por lo tanto, cuando llegue alguno de esta nacionalidad, vamos a esperar tener una persona que responda al estereotipo que nos hemos formado. El estereotipo puede existir no solo de grupos de personas, puede existir de cosas, puede existir de profesiones, puede existir sobre una serie de otros aspectos. Y es importante saber que se tienen, porque cuando se tienen pueden también influir en nuestras decisiones. El autoengaño. ¿Qué es el autoengaño? ¿Qué es esto que también puede cambiar una percepción correcta en una percepción de alguna manera distorsionada? Lo que se llama autoengaño es la creación de realidades alternativas por parte de nosotros para evitar una realidad que no nos gusta. Ya les dije, el cerebro es flojo y además el cerebro quiere estar contento. Entonces, la realidad es que no le gustan o que avergüenzan, no las acepta y trata de cambiarlas. Y trata de cambiarlas de esta manera. Hay muchas maneras de autoengaño. Yo he seleccionado aquí las formas más corrientes. Entonces, la primera forma es la proyección. Yo proyecto algo mío que no me gusta en otra persona. Entonces, si estoy en un estado de ánimo en el que no me gusta estar, por ejemplo, estoy de mal humor, voy a proyectarle ese estado a otra persona. Y voy a decir, ¿por qué estás de mal humor? Y la otra me dirá, yo no estoy de mal humor. Sí, estás de mal humor. Y voy a insistir en que estás de mal humor porque yo no quiero aceptar que soy yo el que está de mal humor. Esa es la forma más elemental de autoengaño. Desplazamiento. Digamos que ustedes han tenido un problema con su jefe y les ha provocado meterle una cachetada. Pero saben que tampoco es saludable pegarle al jefe. Entonces, lo que han hecho es bajar o salir de la oficina y han tenido algún incidente muy menor, mínimo, con alguien y le han pegado a esa persona. ¿Por qué? Porque han hecho con esa persona lo que no se atrevieron a hacer con su jefe. Eso es desplazamiento. Negación, por ejemplo, cuando a alguien está enfermo o le sucede algo muy malo, trata de borrarlo de su mente. Lo niega. No, no ha sucedido. Sucede a veces también. Y el último es el más común. Es la racionalización. ¿Qué es racionalización? Me sucede algo que no quiero aceptar. Por lo tanto, me voy a inventar una realidad alternativa. Que me satisfaga a mí. ¿Ok? ¿Cuál es el caso más simple de racionalización? Digamos, el niñito que sale desaprobado, lo jalaron y dice, la profesora, en realidad lo que pasa es que la profesora me tiene pica. El niño está inventándose una realidad alternativa. La profesora no le tiene pica. Seguramente lo que pasa es que no ha estudiado. Pero claro, aceptar que no ha estudiado supone una falta. Supone un hecho desagradable para él. Él debería estudiar. Por lo tanto, no va a aceptar que no ha estudiado. Va a echarle la culpa a la profesora. Ok, ustedes dirán, pero esto son cosas mínimas. No tienen importancia. Es que sí la tienen. Porque cuando estamos en una situación estresante, y si es más estresante, peor, esa realidad alternativa que nos vamos a inventar para explicarnos algo que no nos gusta de nosotros mismos, va a comenzar a volverse realidad y realidad real. Y poco a poco vamos a cambiar nuestra historia y vamos a dejar de lado lo que realmente sucedió y lo vamos a cambiar por esa realidad que nos hemos inventado. Y díganme si no les ha pasado alguna vez. Si no han repetido varias veces que la realidad fue distinta a lo que de verdad pasó, pero no quieren aceptar lo que pasó porque les da vergüenza y por lo tanto crean otra realidad. Esa realidad alternativa es la realidad racionalizada. Han racionalizado la realidad. Se han creado una adecuada para ustedes. Y esa, en poco tiempo, se vuelve para ustedes la realidad real. El autoengaño funciona mucho en los seres humanos. Todas las personas se autoengañan. Y racionalizar, todos racionalizamos. Todos. De una u otra manera, todos racionalizamos. Y hay que tener cuidado con eso porque podemos darnos cuenta de cuándo lo estamos haciendo cuando todavía hay tiempo. Porque llega un momento, sobre todo en la racionalización, en que ya no hay tiempo. Ya se adaptó eso con la realidad real. Entonces tenemos que saber cuándo estamos cayendo en una de estas formas de autoengaño. Y vamos ahora a la última, el último elemento, el último elemento en esta lista, por supuesto, pueden haber muchos más, que puede intervenir en la deformación de la realidad. Y esto tiene que ver con lo que Freud planteó en su momento. Freud planteó, Freud que ustedes saben, fue el padre del psicoanálisis, y planteó durante el último cuarto, digamos, del siglo XIX y primer cuarto del siglo XX, que fueron más o menos sus años más productivos, planteó que la personalidad tiene una estructura que está formada por tres elementos. Lo que llamó el consciente, lo que llamó el subconsciente y lo que llamó el inconsciente. En el siglo XX, en sus escritos últimos, Freud ya no hablaba del subconsciente, sino que hablaba de consciente e inconsciente. Pero, bueno, esta diferenciación entre tres planos es la que se usa mucho, incluso se usa mucho por corrientes terapéuticas que todavía existen. ¿Qué es el consciente? El consciente soy yo frente al mundo. O sea, ustedes frente al mundo, interactúan con personas, con hechos, con eventos, interactúan conscientemente. Esa es la parte consciente. ¿Qué es la parte subconsciente? La parte subconsciente es la que está inmediatamente antes del consciente. ¿Y qué se aloja en el subconsciente? En el subconsciente se aloja todo lo que es autoridad. Se alojan órdenes. El subconsciente aloja órdenes. O sea, todas las órdenes que se llaman paternas, no porque vengan del padre biológico, sino porque vengan de una autoridad de tipo paterno, que puede ser un profesor, que puede ser un tío, que puede ser, no sé, alguien que haya tenido mucha influencia sobre ustedes. Eso está en el subconsciente. El subconsciente tiene esas órdenes archivadas, guardadas, pero listas para salir. ¿Y en el inconsciente qué está? El inconsciente está lo opuesto al subconsciente. Está todo lo que a ustedes les gustaría hacer, lo que a la persona o al cerebro de la persona le gustaría hacer. El inconsciente es amoral, no tiene ninguna moral y no le interesa tenerla. Se ha visto, por ejemplo, que el esposo o la esposa del vecino es simpática y atractiva, el inconsciente dice, vamos a enamorarla o enamorarlo. No tiene ninguna moral. Solo le gusta disfrutar la vida y pasarlo lo mejor posible. ¿Y qué otra cosa? Se aloja en el inconsciente el peligro. El inconsciente reacciona frente a situaciones de peligro. Y es por ahí cuando manda esos mensajes, como les dije, en forma de prejuicios. Muy bien. ¿Y cómo interactúan estos tres planos? Bueno, digamos que ustedes quieren cantar en televisión. No sé por qué se les ocurrió que quieren cantar en televisión. Pero que han sido criados de una manera estricta, digamos, muy pegada a las costumbres, costumbres es moral, muy pegada, digamos, a una estructura un poco rígida, etc. Y vamos a ver cuál sería la reacción, entonces, cuando ustedes toman esa decisión. ¿Cuál sería la reacción? Porque vamos a ponernos en situación. Supongan que les han sugerido que canten en un programa de televisión. Y ustedes no son cantantes. A lo mejor al comienzo se entusiasman, claro, ¿por qué no? Pero a lo mejor después de tomar esa decisión les comenzaría a molestar en su mente algo como ¿Vas a hacer el ridículo? ¿A quién se le ocurre? ¿Qué vas a hacer tú cantando? ¿Tú no sirves para cantar? ¿Les pasaría una cosa así? Ok. Si eso les pasa después de que han tomado esa decisión, el que está hablando ahí es su subconsciente. ¿Ok? El subconsciente donde se alojan las órdenes les está diciendo no te hemos preparado para cantar. Tú tienes que ser ingeniero o lo que quieras ser. Déjate de hacer el ridículo. Cantar en televisión es para gente, para artistas. Tú no eres artista, tú eres una persona seria, etc. Todas esas órdenes, entre comillas, van a venir del subconsciente y los van a incomodar. ¿Y dónde aparece el otro lado? El inconsciente. El inconsciente aparece sobre todo en sueños. Si ustedes piensan que sus sueños son raros, son raros. Todos soñamos cosas raras. Y eso viene del inconsciente. De manera que si a sus sueños no le gustan, no se preocupen. Está viniendo de otra parte de su mente. Y aparece en situaciones de mucho estrés. Por eso les decía que a veces cuando uno pasa una situación traumática que casi choca o algo, se les viene una reacción que dice, ¿de dónde ha salido esto? Ese prejuicio que aparece ahí, ese estaba en el inconsciente. Entonces ya vamos atando cabos. Los prejuicios mayormente están en el inconsciente. Y por eso es que no es tan fácil erradicarlos, porque no lo sabemos. Están en una parte inconsciente de nuestra mente. Para eliminarlos tenemos que hacerlos conscientes. Y ese es un proceso que toma tiempo, pero es un proceso personal. Lo pueden hacer. Y pueden llegar a realmente combatirlos. Cuando está la persona bien, como se dice, bien, cuando lo que predomina es el consciente. Cuando sus tres niveles están en equilibrio, pero el consciente predomina, esa persona está bien. Cuando lo que predomina es el subconsciente, van a tener el caso de una persona que es muy convencional, no quiere hacer ninguna cosa nueva, está acostumbrada a recibir órdenes y a dar órdenes. Es esa persona que predomina el subconsciente. Y la persona que no toma nada en serio, que solo quiere divertirse, que ustedes le dicen, vamos a estudiar, y dicen, no, ¿para qué vamos a estudiar? Vamos a bailar o vamos a hacer otra cosa. Es en esa persona predomina el inconsciente. ¿Ok? Muy bien. Ya todos pueden ver eso. Desarrollen entonces su consciente, que es lo más sano. Pero hay que saber que siempre los otros planos de la personalidad van a estar interactuando con nosotros. Gracias.